El albañil El calor del hogar El murmullo de los niños Sé del vino que en el patio Compartirán los amigos Si supiera el albañil Que mi casa ha construido Hola, ¿cómo les va? Esta postal de hoy Tiene que ver con la labor Con la vocación Y con el trabajo de un hombre Que aparte de ser un gran militar Un gran estratega Fue un gran estadista Y una buena persona Nos gobernó también Aquí por Mendoza Hemos conocido su chacra El lugar donde él desarrollaba Sus labores más labriegas Más de campo Julio Azaroni Nos invita a recorrer Sus 50 años de carrera musical Conoceremos la historia De todas sus canciones Julio Azaroni Postales De un cantautor Esto se llama Carta al general Que no es nada más Que una sencilla carta Una humilde carta De alguien que vive Los días de hoy Contándole a don José De qué se trata la vida hoy Aquí En nuestro país Pero acá estamos Firme Seguimos viviendo Seguimos mirando Su alameda Seguimos paseando Nos acordamos Del Tajamar Sabemos que está cubierto Pero lo vemos Sentimos en el corazón El bagaje Que llevaban sus aguas Al correr Como anda general Me decidí a escribirle Donde quiera que esté Mi carta llegará Ya no hay chasquis aquí Hoy todo es tan moderno Yo casi me equivoco Y le mando un email Le cuento general Me voy en la cordillera Esa misma que usted Cruzó mi general Para llegar a ser Libertador de pueblos Ser un hombre de bien Antes que general Debes saber Mi general Que su país Ya no es aquel país Que alguna vez soñó Nada está igual Casi todo cambió Pero acá por Mendoza Corre el canal Ni el olvido borró Su alameda ancestral Debes saber También mi general Que sin el uniforme Y por amor Aquí en las eras La gente que lo quiere Lo llama don José Recuerdo general Su consejo Y la infancia Serás quien debas ser O nada más serás He tratado de serlo Pero la vida manda Por eso sigue siendo Gran capitán usted Señor don San Martín Le mando mis respetos Empiezo a despedirme Tenga buen día usted Los niños en la escuela Honrarán su memoria Mas no sé si los grandes Han de imitarlo a usted Debes saber Mi general Que su país Ya no es aquel país Que alguna vez soñó Nada está igual Casi todo cambió Pero acá por Mendoza Corre el canal Ni el olvido Borró Su alameda ancestral Debes saber También mi general Que sin el uniforme Y por amor Aquí en las eras La gente que lo quiere Lo llama Don José Carta al general Carta al general Otra de las postales Que les traigo Que les vengo a contar Que les vengo a cantar Que les vengo a relatar Con esto vamos sumando Sumando postales de vida De un cantautor Que ya lleva 50 años Haciendo canciones Contando experiencias Subiendo escenarios Y hoy lo quiero compartir Como siempre Con ustedes Que nos están apoyando En esto de Llevar Lo más lejos que podamos Un cultor De la cultura regional Que sería en este caso Yo Pero que Vamos a ser Una pluma En el viento En ese viento Que va a soplar fuerte Cuando empecemos A sumar Todos los amigos Toda la gente Que nos ha acompañado A quienes conocemos A quienes queremos A quienes admiramos Postales de un cantautor Es todo eso Y mucho más Si supieran Los que escuchan El grito De las guitarras Los cantores Ya sabemos Que las canciones No alcanzan Pero cantar Es trabajo Y herramienta Es la garganta Sonará Con rebeldía Con coraje Y la esperanza Que un día El pueblo Sea un coro Y así Se salve La patria Que un día El pueblo Sea un coro Y así Se salve La patria Y así Se salve La patria Que un día El pueblo Sea un coro Y así Se salve La patria